Los familiares del fallecido brigadier Echegoyen, ex titular de aduanas, denunciaron que su chofer recibió amenazas y fue interceptado por un grupo de personas. Lo levantan en un auto, lo llevan a dar vueltas a punta de pistola, tres personas en un Fiat Duna con vidrios polarizados. Y bueno, se le dice que se lo ve inteligente, que él sabe que no tiene que hablar, que del brigadier Echegoyen no sabe nada y que si habla es boleta. En ese momento cuando él quiere hacer mención, contestar, le sube la pistola a la persona que estaba al lado de él y le gatilla en la cabeza diciéndole que no hablara y que no hablara sobre todo del caso de Echegoyen. Yo estoy convencido que la causa de su muerte se relaciona con las investigaciones que él estaba conduciendo cuando era administrador nacional de aduanas. Cavallo tiene razón cuando dice que Echegoyen no se suicidó. Echegoyen no se suicidó. Él dio la vida y me lo dijo a mí, yo doy la vida por la juventud de este país. Acá hay narcotráfico, entre otras cosas. ¿Él estaba investigando? Evidentemente que estaba investigando. ¿Eso lo había dicho el brigadier? Él ha presentado denuncias que han desaparecido. ¿Y había narcotráfico? Eso lo había dicho el brigadier. A mí me lo dijo el brigadier. Yo contra el narcotráfico me paro. Y yo me la juego solo, le dijo a sus camaradas. Gracias. 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 Gracias.